Bienvenidos a todos los seguidores de Wines of Argentina. Hoy estamos con Santiago Mayorga, uno de los cenólogos argentinos más destacados de la actualidad, vitivinico de la Argentina, y hoy vamos a tener una charla para hablar sobre el Malbec como tema principal, ya que estamos en pleno mes de celebración de la décima edición del Malbec World Day, y bueno, dadas las circunstancias, queremos acercarnos a todos ustedes para conversar mucho más sobre nuestra sepa insignia con sus protagonistas. Así que, como les mencionaba, nos está acompañando Santiago, hoy por hoy enólogo en bodega Nieto Zenetiner y bodega Cadus. Pero bueno, la verdad que me gustaría que él se presente personalmente, que seguramente lo va a hacer mucho mejor que yo, y antes que nada, muchas gracias por tu tiempo, Santi. La verdad que yo soy, personalmente lo que puedo sumar es que soy ingeniero agrónomo, estudié en Mendoza, en la Facultad de Ciencias Agrarias, y después hice un posgrado en enología, y personalmente creo que para mí ha sido muy valioso, es una experiencia, porque el vino, siempre decimos que nace en el viñedo, y es muy importante el efecto del terruño y conocer todos los efectos de la vitivinicultura en lo que después se transforma en nuestra botella de vino. Perfecto, como mencionaba recién, Santiago pertenece a una generación de enólogos que de algún modo en los últimos años han comenzado a cambiar la imagen de este varietal, sumando diversidad a todas sus expresiones, nos encontramos con una variedad que realmente permite elaborar vinos muy diferentes, y ante esto, bueno, la primera pregunta sería, ¿cambió realmente el Malbec en los últimos años? Yo creería que, podría decirte que, no sé si cambió, sino que se amplió el panorama del Malbec. El Malbec es una cepa insignia, y estoy totalmente de acuerdo que sea así para Argentina, porque es un varietal que tiene un montón de aptitudes enológicas positivas, desde el color, la intensidad de fruta, la cantidad de paleta aromática que puede tener, como así también sus taninos y la frescura en boca. Pero fue conocido en el mundo como una variedad, donde lo que primaba en la nariz era la madurez, la confitura, la mermelada, la fruta roja, y también, de alguna manera, el tema de, ¿cómo se llama? La concentración en boca, también la madera, o la expresión de la madera, y eso era lo que el mundo nos conoció como Malbec en la alta gama, y por otro lado, en las gamas medias, el Malbec siempre ha sido esa cepa muy fruity, como dirían en Estados Unidos, una cepa, digamos, bastante dulce, aromáticamente, y eso fue la imagen del Malbec muy positiva, por cierto. Pero yo lo que creo es que últimamente han empezado a aparecer nuevos estilos de Malbecs, muy asociados a distintos terroirs y formas de elaborarse. Y eso está bueno, porque amplía el panorama del Malbec, porque muchas veces ese paladar anterior ya no busca esos vinos que se hacían hace tiempo con el Malbec, aunque todavía hay gente que sí, pero lo importante es que sepamos que esta cepa puede ser muy diversa, muy versátil, y contentar a muchos paladares, ¿no? Desde, como decía, esos vinos concentrados a vinos mucho más frescos, jugosos, y hasta con notas herbales y típicas de distintos lugares. Así que, en respuesta a tu pregunta, creo que no cambió, sino que se amplió el universo Malbecs. Bien, y entonces, en esa ampliación que tenemos en posibilidades de elegir estilos de Malbec, obviamente que sabemos que hay muchos factores que colaboraron con eso, que tienen que ver, en algunos casos, con los orígenes, en otros casos con los métodos de elaboración. Pero creo que hay un carácter esencial que tiene el Malbec hoy por hoy que tiene que ver con su frescura, ¿no? Y en ese aspecto, ¿cómo destacás vos este carácter de frescura del Malbec? ¿Qué estilos de Malbec definirías a partir de esa nueva condición? Bueno, como muy bien dijiste vos, para buscar estos nuevos estilos, tenemos, yo diría, tres formas de hacerlo. Una de las formas es con el lugar en sí mismo, con climas más frescos, donde las temperaturas son mucho más frías durante la noche y eso hace que, en general, la fruta tenga mayor frescura aromática. Pero también se puede lograr con otro tipo de cosas, como, por ejemplo, una cosecha mucho más temprana, en lugares más tradicionales, por ejemplo. Si vamos a ponerle lugar a esos dos temas que estaba diciendo, uno sería, por ejemplo, en Valleduco, en zonas más altas, donde hay más frescura y la fruta de la variedad se expresa con más frescura, llamémosle a que el tipo de fruta es distinto. Si hablamos de fruta roja, por ahí una fruta roja madura sería una ciruela. Si hablamos de una fruta fresca roja puede ser una frambuesa, por ejemplo, o una guinda. Y estamos hablando, entonces, de esos dos lugares, de Luján y Valleduco. Y, por otro lado, en Luján, por ejemplo, siempre, de donde siempre se han conocido los Malbecs, o ha sido la cuna del Malbec hasta hace poco, si uno cosecha más temprano, podemos también tener esa frescura aromática, donde, aparte, aparecen otras notas como ser la violeta. Es una nota floral, que muchas veces la usamos como descriptor en el Malbec. No todo el mundo sabe exactamente cuál es el aroma de la violeta, pero realmente es tipo un aroma de fruta y flor medio dulce y medio fresco. Yo lo aprendí cuando viajé a Toulouse, en Francia, que es la región por excelencia de las violetas, que hay esencia de violetas para todo. Y realmente te das cuenta de cuando se dice que el vino tiene olor a violetas, es eso. Así que tenemos que traer caramelos de violeta de Toulouse. O hacer caramelos de violeta en Mendoza, quizás. No hay muchas violetas, pero sí. Bueno, y escúchame, ahí hablábamos un poco de lo que serían algunos cambios en viniedo, algunas cosechas más tempranas, en pos de obtener un matiz más fresco del vino. Y en lo enológico, ¿qué cambios notás vos o destacarías en estos nuevos Malbecs? Bueno, desde el punto de vista enológico, yo creo que tanto en Argentina como en el mundo, lo que se está tratando es de ser los vinos menos intervenidos posibles. Tratar de que el potencial de la naturaleza se exprese al 100% en la elaboración de los vinos. Eso quiere decir, como hablábamos más temprano y relacionado un poco a que soy ingeniero agrónomo, que el potencial de calidad está en la uva. Cuando uno tiene un viñedo equilibrado, con una buena canopia, con una buena relación de superficie foliar o de hojas versus fruta, vamos a tener un potencial cualitativo muy, muy importante. Entonces, de ahí, lo importante sería preservar eso adentro de la bodega. Entonces, lo que se está trabajando mucho es usar máquinas que respeten mucho, por ejemplo, a la hora de hacer una escobajada, que sería separar el grano del escobajo, hacerlo con máquinas que no rompan ese grano, que lo mantengan bastante intacto, que la molienda se haga dentro de las cuatro horas o seis, a más tardar después de la cosecha. Entonces, la uva se mantiene bien fresca. A la hora de la elaboración, evitar la concentración por ahí por sangría, que era extraer un poco de jugo para que se concentre la relación de líquido-sólido, porque si en el viñedo está bien equilibrado, por ahí no es necesario. Después, el tema de los trabajos durante la vinificación, los bien conocidos de remontaje, pillage o del stage, que depende mucho cuál estilo de vinos queremos buscar, es cuál vamos a elegir, pero en general se han bajado la intensidad de los trabajos para que los taninos sean un poquito más suaves y no tan astringentes, astringentes y los vinos se puedan consumir. Si bien son de alta gama, bien jóvenes. Y por último, los días de maceración, por ahí no siempre tienen que acortarse, pero bueno, se busca que no se alargue mucho, extrayendo demasiados taninos que le pueden dar mucha astringencia, o incluso a veces algunos amargos, que se van bajando con el tiempo. Y por último, la guarda en barricas de ese vino, siempre se busca una buena combinación entre barricas nuevas, barricas de segundo uso, barricas de tercer uso, barricas de cuarto uso, huevos de concreto, directamente en piletas o tanques de acero inoxidable, para luego hacer un blend y buscar la expresión de esa variedad relacionada al terruño de donde viene. Entonces, creo que es como un camino largo y que no se puede saltear ninguna de las etapas para poder llegar a ese fin que estamos buscando de distintos tipos de Malbec. Bien. Y a la hora de desarrollar estos vinos, o pensarlos, o finalmente hacer los cortes, y conservando esta expresión que mencionabas, ¿qué es lo que querés ofrecerle vos hoy al consumidor de Malbec? O al consumidor de vino argentino. Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que primero lo que tenemos que hacer es relacionar a Argentina con calidad. Y con relación precio-calidad, que es algo que siempre se mantuvo en todos los vinos argentinos durante el tiempo. Pero sin duda yo quisiera que más allá del Malbec, todos los vinos argentinos sean reconocidos por su calidad. Yo creo que hoy estamos en una muy buena situación. Siento que en Argentina, si bien hay muchos estilos diversos, de acuerdo a la bodega, a la parte tecnológica que se trabaje, hablamos de vinos de calidad en general. Entonces, un Malbec, de alguna manera, es una garantía de calidad. Yo lo que creo es que el consumidor, tanto local como internacional, que conoce el Malbec, que tiene que empezar a aprender que estamos mostrando distintas caras del Malbec. Que el Malbec no es lo que siempre fue, sino que sigue existiendo por ahí lo que siempre fue o por lo que fuimos enseñando, pero que ahora hay diversos Malbec. Y por ahí alguna persona que no le gustaba el Malbec en aquel momento, porque, bueno, tenía que ver con ese estilo más concentrado, con más estructura, con más volumen y más madurez, encuentre Malbecs para su paladar. Yo lo que digo es que el Malbec le tiene que gustar a todo el mundo, porque podés encontrar infinidad de estilos de Malbec. Y sin dudas, la mayoría, y casi todos te diré, por no jugármela y decir que todos, siempre es un vino que aporta una muy buena relación precio-calidad y que son vinos muy placenteros. Que tienen esta, que hablábamos más temprano, que tienen un color súper atractivo, tienen una paleta aromática muy interesante, obviamente que depende del terruño y depende de la forma de elaboración, es cuál va a ser ese aroma, pero siempre es aromático, digamos, no es una variedad muy neutra. Y en la boca es una variedad dulce, con teninos redondos, no tan astringente y con muy buen largo. Entonces, para mí, una botella de Malbecs es un sinónimo y garantía de un vino de buena calidad y disfrutable. ¿Qué te pasa cuando recorres el mundo o visitás ciudades importantes para presentar estos vinos? ¿Cómo ves que es la aceptación del público, la reacción del público? ¿Qué te pasa cuando recorres el público ante el Malbec hoy? Bueno, lo bueno, justamente en línea con todo lo que estábamos hablando, yo, bueno, siempre he estado viajando mucho para comunicar nuestros productos en el exterior, tanto en Estados Unidos, en Latinoamérica, como en Europa. Me doy cuenta que uno tiene que estar muy relacionado con por ahí el estilo que la gente de esos lugares está acostumbrada a tomar o inclusive te diría que dentro hasta de un mismo país hay muchos estilos distintos, ¿de acuerdo? Si vos vas a una vinoteca boutique o si vas a un lugar, digamos, más, donde se vende un poquito más de vino masivo, entonces uno también tiene que ubicarse en base a ese público cuáles son las etiquetas que hoy tenemos para ofrecerle, nuestras o de cualquiera de las bodegas. Y eso es lo que me pone contento, que siempre hay un Malbec para ofrecer a un público diferente. Entonces lo que nos está pasando y sobre todo con la gente como importadores o, digamos, periodistas o gente especializada en el mundo del vino, es que se va dando cuenta de que el Malbec tiene esta diversidad tan grande. Cuando vos ves un reporte de Argentina de cualquier persona que puntúa o que comenta de los vinos de Argentina, uno se encuentra con una infinidad de Malbecs. ¿Sí? Y son todos vinos distintos. O sea, realmente distintos aromáticamente, distintos en su complejidad, distintos en su estilo. Entonces, eso hace que, digamos, bueno, el Malbec es muy importante, ha tenido realmente un crecimiento y un conocimiento muy interesante en muchos lugares del mundo. Pero bueno, ahora pasa a otra etapa, a decir, guau, está bien, es Malbec, pero empiezo a abrir un universo aromático de Malbecs, un universo estilístico de Malbecs, donde puedo siempre encontrar una buena relación con el consumidor, con el comprador, porque hay muchas opciones para ofrecer. Genial. Y hay algunos mercados en particular que notes que son fanáticos del Malbecs, por ejemplo, en el caso de quienes hoy nos están escuchando desde Latinoamérica, desde Perú, desde Colombia, México, ¿qué encontrás en particular con estos mercados, con estos consumidores ante el Malbec? Bueno, lógicamente que todo lo que pueda decir va a ser solamente mi experiencia que es muy chiquitita, pero bueno, uno puede hablar desde su experiencia. creo que México, por lo poco que he ido, es un, hay mucho consumo de vino, pero es incipiente todavía el conocimiento del Malbec, creo que tenemos mucho por hacer todavía allí, y creo que realmente en México todavía estamos yendo con la palabra Malbec como más, en general, como más, este estilo de vinos que hablábamos como más dulces, con un tanino más marcado, por ahí con un poquito más de madera, que es como, por lo menos lo que hemos estado haciendo nosotros desde nuestra empresa, nos queda mucho camino para todavía seguir comunicando en México el Malbec. Colombia, Colombia tiene, por suerte, tiene todas las variedades de Malbec, desde la alta gama hasta los vinos Malbec más básicos, y la verdad que está bastante bien marcado el público, que se consume, que se conoce, y que hay una muy buena expectativa de una botella de Malbec, con lo cual, habiendo llegado a ese punto, lo interesante es seguir apoyando y contando todas estas novedades que están pasando en el mundo Malbec, como diría. Y bueno, y Perú, que ahí es donde más veces estoy yendo, creo que hay mucha cercanía de los sommeliers, que son muchos, por su auge gastronómico, los sommeliers están muy relacionados con la comida y con el vino, entonces todos los denólogos de Argentina estamos yendo mucho y están aprendiendo muchísimo del Malbec en general, pero en Perú, yo te podría decir que se está viendo mucho la diversidad argentina, donde entran otros varietales como Cabernet Franks, Pinot Noir, muchos de los blancos relacionados con su gastronomía, que no pasa en los otros lugares todavía la imagen de los blancos como vinos de alta calidad de Argentina. No se conoce mucho que se produzcan blancos de alta calidad en Argentina. Así que bueno, yo diría que cada mercado tiene un estatus distinto de lo que yo veo en mi punto de vista. Bien, en todo este recorrido que venimos conversando, venimos hablando mucho sobre el aprendizaje que ustedes tuvieron en los últimos años y los diferentes niveles de exploración en la búsqueda de la diversidad del Malbec. Sabemos que hay un Malbec histórico, un Malbec clásico, tradicional y esta evolución que mencionábamos. ¿Cómo te imaginas a futuro el Malbec? ¿Cómo te imaginas los Malbec que beberemos en los próximos años? Bueno, yo creo que es una pregunta difícil porque me cuesta un poco hacer futurología, lo que me he dado cuenta últimamente es que trato de vivir más el presente que el futuro, pero es a nivel personal. ¿Cuál sería tu expectativa a futuro con el Malbec? Yo lo que creo es que justamente es un poco lo que estamos hablando ahora. Va a seguir esta tendencia de diversificación a la hora del Malbec y lo que sí me va a pasar y que encuentro que va a pasar es que van a ver como nichos de Malbec. Es decir, no sabría cómo describírtelo en un término, pero encontramos los Malbec de guarda, con madera, con concentración y estructurados, entonces bueno, tendremos como un cajón donde sabremos cuál es Malbec elegir dentro de esa línea. Y no tiene que ver a veces con una bodega o una marca porque incluso dentro de las mismas bodegas van a existir estas variaciones. Después encontraremos el Malbec que habla de los terroirs, donde hay más despoje desde el punto de vista digamos por ahí de la boca, de la madera, pero hay mucha relación con el terruño. Después van a existir algunos Malbecs un poco locos que vengan de lugares mucho más complejos para elaborarse, entonces va a haber años que van a haber y va a haber años que no, entonces le van a dar la innovación de la cosecha X a ese Malbec de ese lugar tan especial y por otro lado los Malbecs siempre muy correctos, de muy buena relación precio-calidad, que pueden estar en la mesa de las personas mucho más veces en la semana porque sabemos que también existe un gran rango de precios en las Malbecs donde algunos los elegiremos para eventos especiales, para celebraciones y hay otros que pueden acompañar la mesa muchos más días en la semana y que siempre van a tener esa relación precio-calidad y que se van a ir mejorando creo en el tiempo que ahí se ha hecho mucho trabajo en aportarle más frescura más capas aromáticas una mayor acidez o linealidad en los vinos que le da jugosidad a la hora de tomarlos digamos que no cansa sino que enjuagan la boca que te acompañan con la comida y que te invitan a tomar otra copa así que yo lo que creo es eso es que se va a ir definiendo un poco más todos estos estilos o niveles o como queramos llamarle no sé si fui claro pero más o menos creo que me pude expresar bien y en relación a este crecimiento que imaginás o esta constante evolución detrás de los estilos del Malbec ¿cuánto imaginas o cuánto crees que nos queda todavía por aprender del Malbec? yo lo que me he dado cuenta en estos años yo ya he hecho con esta cosecha 16 cosechas mucho es que nunca se termina de aprender y lo que hablábamos yo me acuerdo cuando arranqué haciendo vinos decíamos que en Argentina no había efecto cosecha y ahora después de todo este tiempo nos hemos dado cuenta que hay un gran efecto cosecha por ejemplo 2016 versus 2018 2016 una cosecha fría con alcoholes bajos con vinos muy herbales y 2018 con muchísimo alcohol mucha concentración o sea que realmente hay un gran efecto cosecha después creo que nos queda mucho todavía por aprender de la relación del Malbec del Terroir porque estamos haciendo una gran investigación todas las compañías todos los técnicos todos los agrónomos del trabajo de cada vino en una región pero todavía estamos trabajando yo creo que nos falta mucho por seguir aprendiendo y por encontrar características comunes y fáciles de ir comunicando y creo que que bueno me parece que también nos falta todavía tiempo para poner al Malbec en el mundo como dentro de los grandes grandes vinos del mundo que incluso hasta los coleccionistas pueden conservar y eso es lo que tiene lindo el Malbec que podemos estar en ese lugar y también podemos estar en un vino mucho más cotidiano en la mesa de la gente ojalá todos los días pero mucho más veces en la semana entonces creo que hay mucho más por aprender seguramente también técnicas desde la elaboración desde la cosecha desde no sé cómo trabajar cómo lo vamos a seguir trabajando al Malbec y cómo lo vamos a seguir cosechando por parcelas por polígonos por bueno caras no sé hay mucho por experimentar o sea que esto es infinito es la biología la biología no se termina nunca siempre está cambiando bien en cuanto a los estilos y las posibilidades que te da el Malbec de crear tantos vinos diferentes si tuvieses que imaginarlo con otras variedades o el mismo trabajo con otras variedades ¿sentís que el Malbec tiene una condición privilegiada en ese sentido de ser tan plástica de permitirnos disfrutar de tantos vinos distintos en comparación por ahí con otras cepas más más famosas o más tradicionales? una buena pregunta yo lo que creo es que sí que el Malbec hasta ahora por lo que yo vengo experimentando y es una opinión muy personal es que el Malbec tiene más versatilidad que otras variedades a mí me pasa a mí me pasa más que en el Malbec en una misma línea podés encontrar infinidad de etiquetas distintas al mismo nivel de precio y de calidad sino que distintos estilísticamente en otras cepas como el Cabernet creo que también se puede encontrar pero hay menos menos cantidad ejemplares es un poquito más menos plástica tal vez y bueno si no hablamos del Cabernet Sauvignon podemos hablar del Cabernet Franc podemos hablar no sé del Petit Verdot podemos hablar del Syrah y bueno me parece que en todo ese tipo de varietales es un poco más acotado al menos en Argentina por ahí yo voy a hablar de acá porque no vivo afuera aportan esas cepas diversidad pero nunca es tan amplio el horizonte como en el Malbec con lo cual sí creo que es una cepa privilegiada y por eso tenemos que contar esta historia de que hay muchos Malbec distintos Bueno ahora hacemos el cierre así que muchas gracias Santiago dejamos seguir con la vendimia con la concecha 2020 que sabemos que está terminando pero no sin antes agradecerte mucho por tu tiempo y bueno te deseamos un feliz día del Malbec el próximo 17 de abril y esperemos que todos podamos seguir brindando con nuestra cepa emblemática durante muchos años más muchas gracias Santiago Bueno Ale y a todos los que nos están escuchando muchísimas gracias por tomarse el tiempo por escuchar sobre nuestro tan querido Malbec brindemos por él este 17 de abril y este mes y bueno la concecha 2020 ha sido excelente así que bueno pronto espero poder estar brindando con todos los que nos están escuchando con un Malbec distinto salud gracias la próxima aquí vamos a mi